Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Queridos estilócratas, existen varios estilos y tipos de tirantes. Estos deberían encontrar un lugar en tu armario, ya que pueden servirte en cualquier tipo de ocasión. Los tirantes ofrecen una gran cantidad de combinaciones posibles y sin dudarlo, pueden estar presentes en cualquier ocasión. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cuál es su uso correcto y estilo perfecto. Recuerda que Estilocracia es una revista de moda y estilo de vida, que también puedes encontrar en línea. Búscanos en Estilocracia.com Ahora sí, toma nota. ¿Cuáles son los tirantes adecuados para ti? Los tirantes más comunes son los que se ajustan con pinzas y los que se abrochan con un botón en la cintura al interior del pantalón. Los primeros mencionados son los más prácticos e informales, ya que pueden ser llevados con cualquier tipo de pantalón y te hacen lucir un poco más elegante y atrevido. Los segundos en cuestión se asocian más a un público mayor, además de que requieren que el pantalón sobre el que se utilizan tenga botones para sujetarlos. ¿Qué tipo de ancho es el correcto? Siempre habrá reglas que no estén escritas y una de ellas, entre la comunidad que usa tirantes de manera frecuente, indica que entre menos ancho es el tirante, más informal es este. Así que si estás por ir a una boda, trata de utilizar un modelo un poco más ancho. Evento formal Si tu estilo es tener un tinte de los años 20, como el señor Gatsby, utiliza tonos clásicos y sencillos como colores azul marino, negro o hasta café, que combine con el color de tu calzado. Denotará una imagen con elegancia, estilo y autoridad. En una boda, los tirantes han sido elemento básico en la vestimenta del novio. En estos eventos, tienes que apostar por algo sencillo y discreto, en cuanto a colores, ya que siempre resalta en una camisa blanca. También debes tener cuidado en no parecer referee de lucha libre. Lo ideal en estas situaciones es utilizar tirantes que se unan con botones en el interior de la cintura. En general, estos llevan detalles en cuero que hacen verte más formal y son los adecuados para este tipo de ocasión. Evento casual Si tu propósito es salir a caminar o ir por un café, algo digamos más casual y la idea es darle un toque diferente a tu estilo, los tirantes son sin lugar a duda el accesorio perfecto. En este tipo de situaciones, llevar colores más llamativos o brillantes e incluso con algún estampado es lo ideal para no pasar desapercibido. Combínalo con un moño o pajarita para darle todavía más estilo. Consejo Una de las preguntas más frecuentes es si tiene sentido utilizar cinturón o no cuando se llevan puestos los tirantes. Dado que la función es prácticamente la misma, si llevas ambos, te verás algo barroco o exagerado ante un ojo crítico. Amigos estilócratas, por favor, no dejen de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.